Música Hola, esta es mi madre María que nos viene a construir el cuento La Jadera de los Sueños Y esta es mi madre Cristina igual que yo Mira, vamos a contar un cuento que esperamos que nos guste mucho Hay que estar muy atento Si no, como dejen de escuchar algo ya no sabéis de qué va el cuento ¿Vale? Yo me voy a presentar Yo me llamo Genoveva Yo soy Genoveva Pero ahora tengo un problema que necesito que alguien me ayude a contar cuentos ya tenemos alguien aquí aquí viene hola hola Cristina ah bueno va 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 Cristina Cristina nos va a ayudar a contar el cuento ah si ya tengo ayudante ya tengo un ayudante que nos va a ayudar a contar el cuento ahora vamos a escuchar vale eso era como cada noche cuando las olas acunan al mar para que se duerman y no beba sube por la escalera de caracol que la lleva el mirador del faro desde allí contempla como el cielo iluminado por miles de estrellas se funde con el mar entonces lanza la red y recoge todas aquellas estrellas que necesita para encender su par estrella estrella estrellita venid a mi estrella estrellita estrellita oh oh ya casé una una estrellita 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 venid estrella estrellita uy casé otra estrella necesito muchas estrellas estrellita 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 acá acá otra estrella café pero en ese instante suena una llamada ring 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 si aló aló enoveva 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 soy romero estoy muy asustado tranquilo mi amor romero no pasa nada que te pasa mi amor enoveva tengo mucho miedo tengo mucho miedo en mi habitación hay sombras monstruosas que quieren comerme tranquilo mi amor tranquilo romero mira solo tienes que respirar lentamente inspira con la nariz y expira y concéntrate en tu respiración romeo vale mi amor ahora yo voy para allá vale enoveva no tardes por favor que tengo mucho miedo tranquilo romeo tranquilo enoveva busca entre su colección de sombreros divertidos me encontré la camela de la alegría pero que digo yo la camela de la alegría no puedo ponerme romeo esta triste y asustado como voy yo con la camela de la alegría oh no 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 esta no buscaré ya se me pondré la camela de la amistad oh de la amistad creéis que puedo ponerme la camela no no romeo esta triste y asustado y necesita ayuda yo tengo que buscar ayuda y romeo no me puedo poner esta pamela a ver que tengo por acá ya sé me pondré mi pamela de la valentía esta pamela de la valentía me ayudará a sacar esas monstruosas sombras de la habitación de romeo crees que puedo con esta pamela de la valentía así después se coloca el salvapesadilla de noches relladas por si tuviera que flotar por encima de algún sueño tormentoso no me puedo y salva y salva pesadilla colocado y por último coge su maletín de sueño que está lleno de todo tipo de cachivaches para orientar el miedo y como cada vez que acude a una llamada que no beba coloca el faro en la dirección del sueño para poder iluminar el camino que tiene que tomar cuando está preparada y ya casi lleno se sube a su barca y como esta noche tiene el viento a su favor iza la vela toma el timón y surca al mar en busca de la pesadilla de romeo pero el viaje es muy peligroso hay tormenta en el mar de los sueños y las olas sacuden con fuerza a la barca de que no beba gracias al valor que le da su famela y el salvapesadilla que lleva bien abrochado vive y que con fuerza el timón abagó y explicó evitando las olas que quieren hundir la barca sin perder nunca el rumbo que le llevará hasta las entrañas del sueño de romeo cuando llega genoveva ve las sombras volando por toda la habitación pero se ha traído se ha traído un candil con pequeños destellos las sombras se ríen pues el candil da muy poca luz ¡Romeo! ¡Romeo, mi amor! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Romeo? ¡No te veo! ¡No te veo, Romeo! ¡Que no beba! ¡Estoy aquí, debajo de las mantas! ¡Solo aquí he conseguido calmarme! ¡Tengo mucho miedo y estoy muy asustado! ¡Tranquilo, mi amor! ¡Tranquilo, Romeo! ¡Ya voy para allá! ¡Ya voy para allá! Y no beba, llegó hasta la cama de Romeo y le dijo ¡Mira, Romeo! ¡El miedo es como la tormenta! Cuando lo sentimos, solo tenemos que prestar atención a nuestra respiración y respirar muy lentamente para que así el miedo se vaya. ¡Mirá! ¡Vamos a ponernos todos con las piernas derechitas! La espalda rectita y las manitas en las piernas Cerramos los ojitos y decimos Inspiro, enciendo mi faro con una sonrisa y echamos el aire por la nariz otra vez y decimos ¡Expiro! ¡Me siento seguro en mi faro! ¡Vamos a repetirlo de nuevo! ¡No! ¡Inspiro! ¡Espiro! Enciendo mi faro con una sonrisa ¡Enciendo mi faro con una sonrisa! ¡Espiro! ¡Espiro! ¡Me siento seguro en mi faro! ¡Me siento seguro en mi faro! ¡Así, Romeo! Tendrás que repetir tantas veces como creas necesario todas las veces que quieras hasta lograr calmarte Entonces, Genoveva abrió el candil y los destellos de luz alzaron el vuelo iluminando toda la habitación ¡Mira ahora! ¡Mira ahora, Romeo! ¡Lo ves! ¡Lo ves! ¡Sí que lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Claro que sí! ¡Ya he conseguido calmarme gracias a la respiración! ¡A que sí, Genoveva! ¡Claro que sí, mi amor! ¡Claro que sí! ¡Esta es la luz de tu faro! Y solo la puede ver aquel niño o aquella niña que encuentra la valentía suficiente de dejar que sus miedos se vayan y todo gracias a la respiración Por eso, cuando estamos nerviosos cuando estamos inquietos cuando tenemos miedo cuando tenemos esto tenemos que respirar lentamente lentamente cogiendo aire por la nariz y soltándolo lentamente por la nariz otra vez En el mismo momento en que Romeo encontró la manera de encender su palo interior las montuosas sombras que atormentaban sus sueños comenzaron a desvanecerse una a una y Romeo se sumergió en el más quince de todos los sueños Genoveva la fanda de un beso de la noche partió hacia su faro allí donde las estrellas se funden con el mar y ahora decirme a vosotros ¿qué sentís en la oscuridad? miedo 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 cuando haya miedo respirando lentamente inspirando con la nariz y diciendo enciendo mi faro con una sonrisa me siento segura me siento segura me fallo así muchas muchas veces y con lo mismo logrado este cuento se ha acabado entonces ya sabeis lo que tienes que hacer cuando te caes miedo a la oscuridad, respirar juntamente para que se vayan las dos brazos mentosos, como que se llama Romeo. Claro, mira, se llama el juez. Tiene mucho miedo, porque hay mucha porque nos ayuda cuando tenemos miedo, entonces tenemos que tenerlo, mirad la colección de mamelas. Estos los cachivaches que tiene Genoveva para evitar el miedo, os vamos a enseñar unas cositas que se llaman botes de la calma y es para cuando estéis tristes o estéis enfadados o celosos o rabiosos, cuando tengáis un sentimiento que no nos gusta, pues utilizáis los botes de la calma y os va a ayudar a volver a un sentimiento que os gusta, como es la tranquilidad o como es la alegría, ¿no? Es un bote mágico, no hay chucha. Claro, además, mirad, nosotros lo hemos visto un poquito, pero lo tenéis que terminar nosotros. Vosotros lo vayáis a hacer, nos vayáis a ayudar a terminar cada uno su bote. ¿Vale? Es el bote de la calma, como ha dicho la señor Cristina. Ya, cuando estéis en casa y os enfadáis, yo digo, Javi, coge tu bote de la calma. Y Javi coge su bote de la calma, lo mueve y se relaa. Y ya. ¡Vale! 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 ¡Vale, za! ¡Vale! En la noche Lo cerramos Canta, me encanta el bote de la cara ¿Qué? Sí, y ahora, ¿qué? 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 La gente dice It's bad the time To do or die The full way Forwards are falling away Buried like us on the day Shoot all the ones you can find Won't watch as they cast you aside ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!